Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿En lista de espera para la vacuna o ha venido alguna infanta? Me hubiera enterado, ¿eh? Que no es por criticar, ¿eh? Porque en realidad es una buena noticia. Tú piénsalo. Entre alcaldes, obispos, consejeros de salud e infantas, a este ritmo vamos a llegar al 70% de vacunación en verano. Ya lo dice el refrán, al mal tiempo, mucha cara. Hay que ver la parte buena de todo, ¿eh? Ojo que ya se está hablando de un nuevo tipo de turismo, el turismo de vacuna. Entonces, tú viajas, pero más que nada, no por el país, para que te vacunen allí como quien se pone pelo en Turquía. Que eso, no te rías, eso está consolidadísimo. Eso sí, más vale que te guste el país, porque luego hay que volver a por la segunda dosis, en principio. Por si acaso, nosotros tenemos ya un nombre para este tipo de turismo y para este negocio en general, sería... Vacunador, ciudad de inyecciones. Pínchame. Pínchame. La gente llegando allí con las neveras, todo, y la manga remanga. Y hoy estamos de aniversario, porque hoy se cumplen 25 años de la primera victoria electoral de Aznar. Ha sido... Joder, qué mal rollo, ¿no? Ha sido día de celebración en Soto del Real, todo el mundo. ¡Ay, qué bien ahí, eh! Coincidiendo con el aniversario, se ha celebrado un coloquio entre Aznar y Pablo Casado. Casado ha dicho, atención, no hay que... Bueno, voy a vocalizar, ¿vale? No hay que volver a hacer el Partido Popular, sino hacer popular el partido. Se ha gustado, ¿eh? Esto lo tenía preparado. No hay que volver a hacer... Quería recordar a Aznar y casi, casi acaba recordando a Rajoy, ¿eh? Solo faltaba que dijera, y somos sentimientos, y tenemos seres humanos. Y no es el alcohol del que eligen las vecinas... Bueno, el coloquio era para sacar músculo y demostrar que la derecha sigue fuerte. Una intención que tienen, oye, lo hable. Lo que pasa es que se han encontrado un enemigo que no esperaban. Que tú dirás, Abascal, no. La mascarilla. La mascarilla. Vamos a verlo, mira, mira. Yo no sé, rector, nos había dicho que podíamos, como en el Congreso, hablar sin mascarilla. Sí. O sea, oye mejor. Cada uno administra, cada uno administra... Cada uno administra. Por la venida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues si en el Congreso nos dejan, facilita bastante esto. Espérate, ¿qué? Si consiguen a sacarla, por favor. Sí. Bueno. Venga, aquí atrás. Antes de nada, a mí me gustaría agradecer... Bueno, no complicar más y más. A ver, Pablo, puedes ahí... Espérate. Que se ha quedado... Ha sido algo muy común en el PP. Un mal rato. Además... Público listo. Además, con Aznar ahí mirando, ¿sabes? Como diciendo, madre mía, en manos de quien he dejado el partido. Y respirando. Hay un momento en que Casado dice, si consigo ahora sacarla, si consigo ahora sacarla, que es lo mismo que dijo cuando echó a Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Esa mascarilla, creemos que representa la corrupción. Por más que quieras, no eres capaz de quitártela de en medio y siempre te tira de algún lado. Pero es que no es tan fácil, ¿eh? Luego llegó el turno de él. Mira. Lo primero que quiero decir es que estoy muy de acuerdo con lo que ha manifestado el profesor Álvarez Tardillo. Sí. Me parece que lo que ocurre entonces José María, espera, José María, que tienes ahí. en 1996 es José María, la consolidación de la democracia en España. Sí, sí. Por la vía de la consolidación alternativa. Sí. Y eso es extraordinariamente relevante. Pero fíjate... ¿Eh? ¿Has visto, no? ¿Tú has visto... ¿Tú has visto cómo se notan las horas de vuelo, el liderazgo de ese hombre? ¿Eh? Que como no consigue, no consigue, no consigue, que además se le iba metiendo en el micrófono. Y al final, ¿qué coge y hace? ¡Pum! Y se pone la manica aquí. Y le queda como entablillado la mano. Ahí está. Esto es acojonante, ¿eh? Lo usa para apoyar la mano. Eso es tener recursos, ¿no? Pero, parece una tontería, pero ha inventado un perchero, el perchero de mano. De aquí a cuatro días, todos iremos con él. Te la vas a descolgar y vas a ir así, ¿sabes? Porque no te la puedes quitar del todo, ¿no? Será una mascarilla Faes PP2. Esto es muy elevado, esto es muy elevado. No pasa nada si no la has pillado. Yo he tenido que leerlo varias veces, ¿sí? También te digo, a Aznar se le entiende igual con mascarilla que sin mascarilla. Es un caso muy raro que está sucediendo. Igual es para que le lean el labio, el que se mueve, porque, ¿sabes qué? Solo se le mueve... Solo se le mueve un labio. Este de aquí está, pero bueno, alicatado. Y este, joder... Para los lectores de labios de boca, que eso es un oficio, la boca de Aznar es como la letra de médico. O sea, están todos ahí... No sé qué ha dicho, no sé qué ha dicho. Algo de que es de puta madre, que es el mejor, ¿no? Yo creo que nos hemos perdido un gran ventíloco. Podría haber sido así. ¿Sabes? Fíjate cómo no mueve los labios. Bueno, el 25 aniversario resumido en una imagen. Nosotros creemos que todo este show de las mascarillas, que no es exclusivo del PP, cualquiera que participa en un acto público, ¿me la quito o no me la quito? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Qué? Pues esto da para programa de televisión. Por favor, revélate entre nosotros, quítate la máscara. ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! Si en el progreso nos dejan, ahora sí. ¡Lo has hecho genial! Todos juntos, por última vez. ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Quítate la! ¡Sí! ¡Pillada! Tío, gracias. Muchísimas gracias. Bravo. ¡Mascarilla Singer! Muy bien, muy bien. Joder, qué buen programa es, ¿eh? Ya no lo echan, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, hombre, que lo vuelvan a, por favor, a echar, que no podemos vivir sin mascarillas, sin mascaras singer. Bueno, y seguimos con una sección que hemos bautizado. y mientras tanto en Vigo. Es la primera vez que probamos esto, ¿eh? Como era Vigo y era gallego, digo, ¿lo puedes hacer tú, Pablo? Y Pablo, que ya veis, todo es predisposición, ¿eh? Todo es alegría. ¿Cómo era? Mientras tanto en Vigo. Correcto. Muy bien, es el espíritu de la sección. Gracias, Pablo. Descansa. Bien, Vigo, Vigo, ¿no? Porque allí viven en un mundo aparte, gracias a su alcalde, Abel Caballero, un hombre de luz, nueve millones de leches, la alegría hecha hombre. Mientras el mundo está preocupado por una pandemia, allí también, pero el alcalde de Vigo sigue a tope con sus creaciones, no le frena ni pandemia ni hostias, siempre quiere más por su ciudad. Se podría decir que es Vigo Réxico. Gracias. Gracias, de verdad. No, por favor. Muchas gracias, gracias. Bien. Joder, soy agradecido, tío, ¿no? Bueno, esta es la última de Vigo Réxico. Abel dice, Caballero anuncia la creación de bosques temáticos en la avenida de Castelao. O sea, no tiene suficiente con poner bosques en una avenida, que eso es ambicioso, además tienen que ser temáticos, como diría él, nueve millones de pinos, ¿no? Nosotros todavía estamos con la pandemia y él ya está solucionando la próxima crisis, la climática. Vamos a ver la imagen porque esto ha empezado ahora, fíjate, son tres trabajando y dos mirando, es Vigo pero sigue siendo España, ¿eh? Y luego hay un tío que pasa por ahí que se la pela todo, ¿eh? Dice, a mí como si plantas el Amazonas. Bueno, está muy entusiasmado con el proyecto ese hombre. Menos mal que han sacado el árbol en la foto porque si no parece que estén deshaciéndose de un cuerpo y eso no es legal, ¿no? La noticia dice literalmente que Caballero ha declarado la guerra ganada al Chopo, un tipo de árbol que calificó como una peste. ¿Cómo le va la cabeza a este hombre, eh? ¿Cómo le va? ¿No lo pillas? ¿No lo pillas? El Chopo ha sido una peste para Vigo. En todo caso, Abel ya está preparado también para la Navidad, ya sabes que le empieza casi en agosto, ha plantado un LED y este es el resultado. Míralo. ¡Pum! Ya tiene el árbol, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Gracias, Vigo. Suerte. Y, bueno, yo ya estaría del rollete este la turra inicial. Ya para terminar, eso sí, sin venir a cuento, voy a poner a Anthony Hopkins bailando porque me da buen rollo, lo he visto en redes y le he dicho al equipo, ¿me lo puedes poner, por favor? Es que no le vemos el engarce. Digo, a ti te voy a engarzar yo, le he dicho al que lleva esto, digo, ponme a Anthony Hopkins bailando. ¿Vamos a verlo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué te parece? Todo es seducción, todo es ritmo, lleva, ¡ah! La salsa, el merengue, lo lleva todo. Yo también voy a bailar. Tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Pero en tu cara me da vida. Pero en tu cara me da vida. ¡Ope! Pero en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Pero en tu cara me da vida. Pero en tu cara me da vida. Pero en tu cara me da vida. Tengo una cosa, ahora empiezo a entender el hormiguero. Porque nunca lo entendía, digo, ¿por qué empiezan bailando? ¡Joder! Porque cuando empiezas bailando, todo va a mejor. ¿Qué te van a decir? A mí me gusta mucho porque Anthony dice en un momento dado, soy colombiano, I'm colombiano, que suena Elvis Crespo, que es puertorriqueño. Pero a ver, qué mal le da. Es Anthony Hopkins, dice lo que le sale a los huevos. Venga, es el mejor. Bienvenidos a La Imotip. Venga, vámonos, vámonos. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, Pablo, hoy es tu noche, después de la voz en off, tocando aquí, ¿qué estás tocando? ¿Un termo de café? ¿Eso qué es? Es que, es un guiro para alegrar con el merengue. A darle vida. Gracias, conseguido, Pablo, gracias. En Cero, de Movistar Plus.